. En primer lugar, la Nándola Pondolorense por la victoria. En segundo, pedirle disculpas a la gente de Radio Marca, que no fui a la cama del partido a ver con ellos cómo había quedado. Y si no hago el lugo que gano, no puede ser que toda la mezcla sea perdiendo. Les pido disculpas. Bueno, el partido ha sido un partido muy extraño en cuanto al proceso de inicio. No una vez más, sino que hemos vuelto a empezar con un tanto dubitativos, un tanto, digamos, contemplando, intentando yo creo que analizar un poco estas variables defensivas que suele hacer Gonzalo. Y creo que ahí hemos estado demasiado blandos, tanto en ataque como en defensa. Y sí que más esperando a ver por dónde nos venía, ¿no? Y nos ha gustado mucho una vez más entrar en el partido. A pesar que, algo así, hemos vuelto a tener un par de tiros liberados, pero ese 7-0, si no recuerdo mal, pues otra vez nos ha hecho enudar, ¿no? Bueno, me ha parecido de momento que nos hemos vuelto a meter el partido con una buena defensa. Hemos tenido algún problema en el directo de inicio y en el poste bajo, pero parecía que lo hemos tenido controlado. Aún así, un par de errores de los defensivos, triples liberados de Conor y Edu Martínez, nos van a dar una distancia de 17 puntos bastante dura, ¿no? Y una losa con nosotros en casa. Pero bueno, al final del segundo cuarto, ha parecido un poquito ese espíritu que vamos teniendo, ese espíritu de esas ganas de pelear que el equipo demuestra cada día. Y hemos entrado desde el partido al final de la primera parte, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un remar con Jorge Mirbao dando energía a todo el equipo y haciéndonos ver que podríamos tener un camino para conseguir la ansiada victoria en casa para nuestra afición, ¿no? Hemos conseguido remontar, hemos conseguido ponernos por delante y hemos conseguido, bueno, contener un poquito esas acciones de poste bajo y de tiro liberado, perdón, de bloqueo directo en ese último tramo del partido Conor. Y luego hemos llegado a un minuto final que, sin duda, se puede haber decantado para cualquiera de los dos lados. Creo que hemos tenido más posibilidades nosotros de no seguirlo. Pero al final un par de errores puntuales muy claros, muy claros, como nos han permitido llevarla a una victoria. Cuando consigue remontar 17 puntos como lo ha hecho el equipo, ante un equipo que se haya movido a lo que juega, que tiene muy controlado donde quiere y donde pueda hacer daño, puedo decirle muchas cosas a los jugadores, algunas serían injustas y solo les puedo decir que ha hecho un buen trabajo. Remontar 17 puntos, ponerse arriba, posibilidades de ir 2 a 4 a falta de 18 segundos. Bueno, quiere decir que este equipo está para pelear, para pelear con todos. Ahora tenemos que dar ese paso. Ya no solo nos vale pelear para competir, que es una máxima que tenemos, que tenemos que competir todos los partidos y tenemos que tener la posibilidad de ganarlos. Ahora tenemos que dar el siguiente paso, que es tener la templanza adecuada para conseguir ganarlos. Porque el proceso va bien, a pesar de esos errores iniciales, el proceso va bien. Pero, como siempre digo, estos son derrotas o pequeñitos errores que hacen mucho daño. Y ahora tengo que pensar en levantar a mi equipo. Ya sabéis que es muy difícil estar sereno cuando perdemos. Y tal como lo han hecho ahora, pero creo que los jugadores no se merecerían ninguna palabra mía negativa al respecto de lo que han hecho hoy en la pista. Una vez más el público los ha aplaudido, una vez más el público ha estado ahí con ellos al final y ellos se tienen que quedar con esto. Yo tendré que analizar el partido y tendré que apretar esas tuercas que hoy han estado un poquito flojas. ¿El partido ha ganado 13 o lo ha perdido Martínez? El partido lo ha perdido Cáceres. Eso es así. No hay que tener miedo a decirlo. El partido lo ha perdido el entrenador también. El entrenador tiene que pedir tiempo muerto a falta de cero y pico. Probablemente. Pero vamos, lo hemos perdido nosotros. Muy buen trabajo de Orense. No hay ningún pero a su trabajo. Y enhorabuena, así se lo he dicho a Gonzalo, pero nosotros lo teníamos y lo teníamos que haber cerrado. Lo teníamos que haber cerrado. Esto es muy tópico. De los errores se aprende, de las derrotas se aprende. Pero saber lo peor de todo es que los que están ahí abajo saben dónde han fallado. No ha hecho falta que ellos se lo dejesen. Yo analizaré, no, el final. Analizaré el proceso hasta llegar al final y por qué hemos llegado ahí. Por qué fuimos de 17 y por qué no contamos. Porque cuando nos ponemos arriba no hemos sido capaces de ser consistentes. Eso, pero sí. Para mí, creo que lo hemos perdido nosotros. Desde el primero que soy yo, porque yo soy la cabeza visible, hasta Daniel Romero del edificio, que también está sufriendo bajo la derrota. No, no has chillado falta al final. No has pedido falta para parar el reloj. Bueno, te vas a dar muchas vueltas de esto. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que si yo te digo a ti que hemos puesto como un loco gritando falta, la culpa es del jugador. Si yo te digo a ti que no he dicho nada, la culpa es del entrenador. Así que yo prefiero tener la culpa. Tengo las espaldas muy altas. Roberto, dos nombres propios nos han preguntado. Hay Torquio y Zarete y Silvestre Verde que no vienen a ser, desde luego, grandes fans aquí y, sin embargo, han demostrado un carácter que gusta mucho en los multiusos. Bueno, lo que estamos consiguiendo con todos nuestros jugadores, con todos, y en el día a día lo demuestran, es que cada uno tiene su cuota de importancia y que cada uno va creciendo por su línea. Cada uno tiene su camino y lo que hacemos es convergen todos juntos en el equipo. Es que trabajan muy bien. Jorge, Silvestre, Zubi... Es que Zubi va a ser un pedazo de base. Y si encima tiene a Richi al lado suyo todos los días... Le costa la rienda, es un partido difícil, ¿eh? Y el tío lo ha demostrado y lo ha sacado adelante. Cuando trabajas con jugadores jóvenes tienes una recompensa muy grande. Ahora mismo no la estoy viendo clara. Hoy no la estoy viendo clara. Pero si me pongo a pensar en ellos, si me pongo a pensar en otros jugadores que van apareciendo, me invita a ser optimista de cara al futuro. Y cuando uno viene de entrenar en la cantera, de entrenar a jugadores jóvenes, ve su progresión, su proceso. Habéis visto que hoy Alvarado dejaba tirar a Zubi. No es una falta de respeto. Es, oye, este chico la llamas tenía x% en triples. Bueno, pues seguramente la semana que viene el Jadon no lo van a dejar tirar. Y eso quiere decir que el chico está creciendo mucho. Viste y lo voy a estar igual. ¿Me preocupa que Raco esté tan pendiente un poco de esa conexión con la grata que a veces viene y a veces va? No, me preocupa que Raco esté con estar conmigo. No, no me preocupa. Él tiene ese carácter, ese ambiente, ese tal, cuando metemos una, alguien tiene que levantar. De acuerdo que hay veces que yo estas cosas, bueno, si a veces Montoyo les pensamos en la banda por emotividad, sobre todo. Un jugador cuando mete algo, que intente levantar a su gente, eso también es una buena conexión. Pero me preocupa que él y yo estemos conectados y que él y yo nos entendamos. Y creo que sí que lo estamos haciendo. No, yo creo que no, yo creo que no. De verdad, yo creo que no. Yo creo que Raco es un tipo con una personalidad enorme y el próximo partido meterá ese triple y el próximo partido levantará otra vez a la gente y como ha defendido hoy ni hace pasos en el último minuto. Que se cuesta mucho trabajo y algo hemos conseguido. Se vuelve a dar patrón de que porcentaje alto del triple es conseguir el objetivo y porcentajes bajos en el partido. Sí, hay un análisis mucho más profundo, como podrás entender al respecto. Y es cómo nos han definido hoy el bloqueo directo, ¿vale? Y cómo nos hemos encontrado esos tiros. ¿Qué es lo que he visto yo? Creo que en la primera parte hemos jugado demasiado posicional. Entonces la estructura defensiva de Orense se ha adaptado muy bien a esa situación. En la segunda parte hemos jugado unos sistemas un tanto más dinámicos, un tanto más de juego sin balón, de espacio, de movimiento y hemos encontrado tiros más liberados, ¿no? Bueno, tendremos que buscar ese equilibrio para encontrar eso. Saber leer bien el partido para qué sistema nos toca ahora, qué sistema nos toca después, para tener ese punto de co-diversión, ¿no? Y si hay una jugada, pues Mayada será el que hace realmente triples, no ha ganado. Pero lo entiendo, ¿eh? Que no pasa nada, no me preocupéis. No me siento anagado. Siento que nosotros tenemos que seguir trabajando. Y tenemos que conseguir esa lectura de partidos y que los tiros vengan a mí. Y luego que tenemos que encontrar aquí, tenemos que ver a Jorge, a Jordi, en el postre bajo porque esos jugadores nos pueden dar redditos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!